No sé lo que tengo que ver Ya no me quedan ganas de meter el caballo Yo sé que ya cuentaste, pero oye Todas las cosas siempre tienen por el caballo Ya no me quedan ganas de dejar de su sentencia De tu compañero ya lo sé Porque si no te encuentro, te voy dentro Yo siempre estoy viejo Ya fuiste con el viento y no un momento No llevaste su amor porque eres loco Nunca fui yo, ¿quién no se dejó? Conmigo siempre vas a ser mejor Después de más allá acabas de estar Ya no me quedan ganas de desarrollo